Hoy vamos a preparar el tradicional flan de caramelo, síganme porque la receta es muy muy fácil y sencilla de preparar Primero vamos a iniciar con un caramelo seco, que es el caramelo seco es simplemente azúcar y lo vamos a llevar a fuego alto para irlo mezclando con una espátula de estas de goma aptas para calor hasta que esté listo nuestro caramelo, es un mito que si el caramelo se está mezclando se daña eso solo pasa si lo hacemos con una cuchara metálica, pero con una de estas no pasa absolutamente nada Una vez listo nuestro caramelo lo vamos a llevar a nuestro molde A mi me gusta que el molde esté caliente porque si ponemos el caramelo en un molde frío de una vez se va a cristalizar pero si el molde está tibio o está caliente va a dejar que movamos el caramelo y se esparza muy bien en todo el molde Ahora vamos con nuestra masa de flan, vamos a agregar leche, también leche evaporada que es un ingrediente que ustedes consiguen también vamos a agregar azúcar leche condensada, la de su preferencia y aquí es algo muy importante, vamos a agregar huevos y yemas aparte listo, ya que esto le va a dar un poquitico de consistencia a nuestro flan en este momento el horno ya debería estar precalentado a unos 150 grados y listo, nos vamos, vamos a batir todo esto muy bien con un batidor de globo vamos a mezclarlo aproximadamente por unos 2 minutos ¿para qué? para que el azúcar se vaya diluyendo muy bien con todos los líquidos y también el huevo se mezcle correctamente con todos los ingredientes y ahora sí vamos a tamizarlo es importante que lo tamicemos para evitar que cualquier partícula le caiga a nuestro flan o también a veces quedan trozos muy gruesos de clara que terminan dándole una textura un poco desagradable a nuestro flan entonces si lo tamizamos muy bien vamos a quitar cualquier partícula y también estos trocitos de clara que no se diluyeron muy bien y que después nos podríamos encontrar como si fuera huevo cocinado en vez de flan dentro de nuestro flan aquí nos vamos aproximadamente 1 hora, hora y 20 en un horno a unos 150 grados y va a estar listo nuestro flan ¿se dieron cuenta? este no lleva ni papel desmoldante, ni grasa desmoldante, nada no lo necesita una vez haya salido nuestro flan lo recomendable es dejarlo unas 24 horas o mínimo 12 en refrigeración para que tome una buena textura porque si lo desmoldamos apenas ha salido del horno se nos va a desbaratar completamente y ahorita les voy a dar toda la explicación técnica al final de este video como en todo este diplomado de pastelería para que entiendan el porqué y también algunas cosas extra de nuestro flan ya que hay diferentes maneras de hacerlo baño maría, los diferentes tipos de horno pero aquí en la parte técnica voy a explicar a detalle cada una de esas cosas ahora sí, sirvas en un vasadito de leche o un café porque no y a disfrutar este fácil y delicioso flan bueno, hoy continuamos con el mundo de lo cual llamamos los productos de aparato huevo hoy como el flan, la vez pasada como el creme brulee y otros que estaremos aprendiendo a hacer en este diplomado de pastelería este flan, aunque es muy fácil, tiene unas particularidades ¿por qué? porque hay diferentes maneras de hornear ustedes se dieron cuenta, el flan que hicimos hoy es ese flan que tú cortas y es liso, es parejo pero también hay otro que cuando lo cortamos otro tipo de flan que cuando lo cortamos vemos que tiene algunos agujeritos como parece como un queso que tiene como esos albiolos este otro es porque tiene otro tipo de cocción el que hicimos hoy es cocción directa simplemente metemos al horno a unos 120, 140 grados por una hora o hora y 20 minutos y tenemos nuestro producto final con la recomendación de dejarlo descansar mínimo unas 12 horas para cuando lo desmoldemos esté perfecto y no se vaya a desbaratar que es lo que a veces pasa, ¿cómo? pasa acá entonces, este tipo de cosas pasa por no dejarlo enfriar muy bien nuestro flan ahora, la otra método de cocción para que tengamos estos albiolitos en nuestro flan es al baño maría ¿cómo al baño maría? como hicimos el creme brûlée una bandeja con agua caliente que cubra una tercera parte del molde en este caso el molde de nuestro flan y vamos a cubrir por la parte de arriba con aluminio nuestro flan y lo vamos a llevar al horno el mismo tiempo pero a una temperatura mayor unos 160 a 180 grados ¿de qué va a depender esto? 160 horno eléctrico, 180 horno a gas profesional preferiblemente los dos hornos y ahí vamos a tener la diferencia en las texturas en nuestro flan entonces, dependiendo como ustedes lo quieran pues van a hornearlo a estas dos maneras como a ustedes les quede mejor también, este flan es un poquito dulcecito ¿para qué? se hace de esta manera porque es un producto que tiene mucha leche y tiene huevos se puede llegar a dañar rápidamente entonces el azúcar nos ayuda para esto si es para punto de venta si es para tienda que pues normalmente necesitamos que tenga una larga vida útil un poquito mayor pero si no, si va a ser para comer directo le podemos disminuir la cantidad de azúcar que le agregamos incluso simplemente con la leche condensada que tiene este flan estaríamos perfectos y podríamos omitir el azúcar que adicionamos a la mezcla del flan claro, el caramelo hay que ponérselo porque pues es parte esencial y matices del sabor que tiene este flan entonces espero les hayan servido estas recomendaciones para que ustedes digan porque a veces me queda de una manera porque lo veo en un video de una técnica de hacerlo en otros videos veo otra técnica de hacer el flan ya aprendimos cuáles son las dos variantes que tenemos por eso siempre me gusta hacer esta parte técnica y nos vemos en nuestra próxima clase de este diplomado de pastelería chao, chao chao, chao, chao